Buenos días, televidentes diables como la televisión digital en otro contacto informativo a esta hora. Bueno, mire, nos hemos parado aquí en el segundo anillo porque nos llamó la atención ver una cuadrilla de hombres limpiando los bulevares. Digo yo, serán vecinos de aquí de la zona, serán vecinos de los barrios que están aquí a la orilla de este segundo anillo, limpiando toda esta zona verde, recogiendo basura. Pero veo que vienen con una patrulla de la policía militar y son los miembros del segundo batallón de la policía militar y el orden público. Que andan en una caminata pero también limpiando bulevares. Bueno, este es el ejemplo también para el ciudadano común y corriente, para vecinos que esperan que el vecino le haga, le limpie la casa o le limpie todo, que lo haga el gobierno o que lo haga el ministro o que lo haga el presidente. Así somos los hondureños. Pero bueno, mayor vez en esta caminata limpiando todo este bulevar. Buenos días, buenos días a todos en estudio y a la amable concurrencia de este canal. Efectivamente, las Fuerzas Armadas, por medio de sus unidades, en esta oportunidad, el segundo batallón de policía militar de acá de San Pedro Sula, está llevando a cabo una caminata ecológica y al mismo tiempo estamos llevando a cabo una limpieza de esta área. Empezamos acá en el segundo anillo periférico, vamos a tomar la 33 calle hasta llegar al complejo militar de la policía militar acá en Chamelecón, San Pedro Sula. Esta actividad se está realizando a nivel Fuerzas Armadas, también está llevando a cabo en todas las unidades de aquí del complejo. Tenemos unidades por acá la 33 calle, otra por acá el Boulevard del Sur y a nosotros en esta oportunidad nos tocó cubrir acá este sector del segundo anillo periférico. En esta oportunidad mayor solamente andan miembros del segundo batallón de la policía militar aquí en esta zona. Sí, efectivamente, como le repetí anteriormente, a nosotros nos tocó cubrir este sector del segundo anillo periférico, el segundo batallón con un escuadrón de policía militar haciendo esta gran labor. Cabe mencionar que no solamente ha sido en esta oportunidad, hemos ido anteriormente a hacer otro tipo de caminata y este tipo de eventos nos hacemos constantemente para el bienestar, ¿verdad?, de nosotros mismos, de la salud y para el bienestar, como dice usted, de la vecindad, para mantener las zonas verdes o las áreas verdes limpias en nuestra ciudad de San Pedro Sula en esta oportunidad. Bueno, muchas gracias mayor Luis del segundo batallón de la policía militar y el orden público aquí en esta caminata ecológica que están realizando, limpiando todo este segundo anillo, mire, o sea, de repente, pues, acciones que deben de también tomar como ejemplo la ciudadanía común y corriente, que muchos somos muy cerdos, como decimos, sucios, especialmente que nos gusta ensuciar la ciudad, las calles. Con Dennis Eduardo del Toro Mejibra, presencia noticiosa en los estudios a esta hora.